¿Cómo están, banda de broedos? Bienvenidos a un episodio más de, ya te digo, random, ojeando revistas noventeras. El día de hoy toca revisar una revista aéreas que para el año 95 mi primo hermano Asher tenía nada más y nada menos que 11 años. Iba en quinto, tuve el privilegio de que cuando era el 91 iba en primera de primaria, 92 segundos de seguida. Ah, fuiste de esos. Y estuvo chido, estuvo chido. Es como la raza que nació en el año 2000, no mames, qué fácil saber su edad. Qué fácil. Y supieran que a uno a veces, yo a veces estoy en que tengo 36 y 37 y tengo 36. Es que siempre al nacer en año par, tú eres del 84 y yo 86. O sea, pendeja uno. De repente hacer el cálculo a año non, o que dices que como, no mames, non. Y siempre como que cuentas de los 80s al 2000 más lo del 2000, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me enseñaron a multiplicar veía la del 5 y decía la del 5 me la sé de memoria, pendejos. A ver si este por 5, si este por 5. No sé. Algo. Bueno, creo que todo sobre ellos. Todo bien, todo bien. Es que nos emociona esta gran revista que encontramos en Mercado Libre. Ahí donde también pueden encontrar la Bro The Shop. Ahí encontramos esta increíble revista. No, realmente se estaba cayendo el tripié y nos asustamos. Y eso fue el grito, la verdad ese fue el grito. Pero... Todo bien, creo. Si se cae la cámara pues va a quedar grabado, eso va a estar bien. Pero si alcanzamos a meter las manos. De entrada la portada te presume, esquina superior izquierda, Luis Miguel. Si, el sol. El sol. Tenía que estar en primera fila. Yo creo que tiene que ver con el... Ni siquiera repartieron en... Bueno, no, es que Lucero estaría muy arriba si fueran las nóminas en nivel jerárquico. No, la gran jerarquía es Luis Miguel aquí. Sí. Seguido de Marta Sánchez que está en esa época. Interfección internacional, güey. Talento internacional fue muy empujado en México y pues... Digo, hay muchos hombres GM, Cano y demás. Pero creo que algo que España disfrutó mucho, creo que es que sus éxitos pegaran también en América, en México. Totalmente, ¿no? Y aparte Canal 5 iniciaba transmisiones con un video de Marta Sánchez. Y pues qué difícil para los pubertos de la época. ¿Cómo habrá sido el deal de Marta Sánchez? ¿Quién habrá sido? ¿La trajeron? ¿Ya había gente que se dedicaba a ese periodo? Alguna disquera, ¿no? Alguna disquera. O sea, no tenía que ver... En ese tiempo todavía las disqueras acomodaban en México, pues, talentos internacionales, ¿no? Sí. Yo creo que de la primera... Porque para estar en la revista, en la portada de Eres, creo que Marta Sánchez había sido un putazazo este año en específico. Sí, sí, sí. Que fue cuando ponían al iniciar en... Soy una mujer normal. O sea, era una de la playa y era, te digo, pobres pubertos de la época despertarse y toparse a Marta Sánchez en la tele. Y aparte nos encantaban a los heterosexuales. Sí, la verdad es que sí. Y a todos, ¿no? A quien fuera, este... Pues, la neta, Marta Sánchez es guapísima. Mi hermano mayor tiene un póster de Marta Sánchez en su cuarto. Canta chidísimo. Las rolas estaban perras. O sea, es todo un producto 360 Marta Sánchez. Acuérdate, Vivo por ella con Andrea Bocelli. Vivo por ella que... Andrea Bocelli también se posiciona muy bien en México a través de esta canción con Marta Sánchez. Entonces, en portada la vemos ahí acompañada de Yuri a su lado... Bueno, a nuestro lado derecho. En medio está Magneto, que en ese entonces pues Magneto era lo máximo, ¿no? En el 95 posiblemente... No, aquí ya es late Magneto, ¿no? Es la segunda generación porque ya no está Charlie. Que Charlie todavía alcanza a salir en la peli de Cambiando el Destino. Y me parece que este cuate es el que llega a suplir a Charlie. Post-Charlie, tú dices. Post-Charlie. Se fue de ahí a fundar una marca deportiva. Oye, Natalia Soberón. Esperón. Esperón, perdón. Natalia Esperón, muy guapa ella. Ahí andaba muy en boom con Agujetas de color de rosa. Lucero en la parte de abajo con Elmer Figueroa, Chayanne. Yo la he visto completa, puedo decir. Agujetas la vi completa. Duró mucho. Duró mucho. Que dices, no mames, la viste toda así. Salía Pedro Armendariz. Y por la morrita hasta ya se pasaba como de pasar niña como más adolescente. Sí, eran castillos. Marisol se llamaba, ¿no? Marisol Mijares. ¿Neta? Según yo era Marisol. O sea, no era nada de... Creo que no era nada de Mijares. Y por último está Kate del Castillo, hija de Eric del Castillo. Oye, Elmer. Elmer ahí. Que ellas saludos a Puerto Rico. Donde nos dicen que hay una carretera o un boulevard que se llama Chayanne. Y Kate del Castillo que pues también tenía a todos los adolescentes enamorados de ella también. Siempre mucha actitud. Una role model, ¿no? Una neta, sus papeles, su energía en sus actuaciones. Fíjate que su papá Eric del Castillo siempre me cayó muy bien. Ajá. Y te hablaba de que venía, no era from scratch Kate del Castillo. Sino que tenía todo el know-how de su jefe, güey. Entonces, esos eran... No eran Charmanderers. Eran como Charizard ya más avanzados, güey. O sea, y la manera en que sus papás empujaban sus carreras. Y que aparecieran en las portadas de estas revistas de... Ahora sí que masivas en México. Y yo creo que hasta en otros países. Pues te hablaba mucho de que la industria. Tanto de la música como del entretenimiento. Llámese telenovela sobre todo, güey. Pues, estaban en las portadas de Eres y ellos dictaban quiénes eran esos jóvenes que estaban representando. Claro. Que eran donde los mexicanos se iban a representar. O sea, cuántas personalidades de nosotros no están alteradas o no están afectadas por cómo sonríe Luis Miguel. Totalmente, ¿no? Los cortes de cabello. Yo recuerdo primos que se dejaban la arba de candado cuando se la dejó Luis Miguel en la gira del segundo romance. Sí, role model. Sí, sí, sí. Y fíjate, ahí hay una historia con nuestra amiga Paula del Castillo porque cuando a mí me tocó conocerla, que fue en un E3, pues claro que salió a la charla si era algo de Kate del Castillo. No mames. Pero no, no es nada de Kate del Castillo. Y me dijo, no, no, no. Pau es lindísima. Nos arrancamos aquí con publicidad. De tu lado izquierdo. Bueno, pues anuncian al parecer pantalones, ¿no? Es como una marca de ropa, basic jeans. Pues barato no salió, o sea, si estaba Montana. Fíjate. Si estaba Montana ahí. Montana, ¿en qué estaban situados, Manolo? O sea, era para el güey que no quería pagar por Malboro. Era como una... Un bootleg Malboro. Sí, un low budget, ¿no? Un más económico Montana que la neta siempre me supieron medio mal. Sí, como a clavo. Pero... Tal vez era la internación. Digo, era la... Pero bueno, tenía buen posicionamiento. Ahora, una revista para jóvenes y rápidos cigarros. No mames, se valía. Se valía todo, señores. No mames, los jugos podían tener el logo de toda la pinche... Ven nomás, ven nomás, güey. Qué barbaro. Digo, sí, no es el mejor, no es el mejor anuncio, pero la neta es que esto te dice qué se valía, que ahora no se vale, güey. Te explicaban. Te explicaban. Ponte pantos, fuma y toma el fresco. Colecciona madres de los Lone y tú. O sea, a huevo te tenían. Si eras nerdo, ya estabas. Sí, ya estabas ahí. Buenos logos acá. Ese de Pepsi Max. ¿Te acuerdas que lo anunciaba Charles Barkley? Sí. ¿Cuánto nerdo con gabardina fumó nomás para verse cool? Yo creo que todos. Ah, bueno, el mexicano también siempre le atrajo mucho el tema del refresco frío con cigarro, ¿no? Es que es una combinación. Es un va y ven que no sé de dónde pasa. Es lo que nos va a matar. Eso es posible. Esa combinación es la que... Pues muy sabroso, ¿no? Pero pues no lo hagan. Mira, aquí, bueno, te presentaba que el presidente de Eres, en ese entonces, era Laura D.B., de La Viada, que en la Eres que hicimos de Gloria Trevi y Luis García, pues ella todavía estaba en ese cargo. Yo hubiera pensado que era alguien como de mayor trayectoria, sobre todo en telenovelas. Pero bueno, en este caso, no. En este caso, no. El arte y diseño era de Gilardi MW. Supongo que es una agencia de publicidad. No sé si siga hasta el momento. Y si pueden ver el diseño editorial, yo diría que muy adecuado para la época. Bueno. Sobre todo... Uf, Jumex. Qué bonito. Qué bonita está esta publicidad. ¿Sabes a mí que me gusta de Jumex? Que sea la imagen que más se ha conservado y que se ha ido adaptando. Casi no se ha alterado. Exactamente. Sí, como que lo hemos visto, ¿no? De repente tiene unos comerciales muy... así, muy salpicón. Y de repente unos close-ups a la lata. O a veces muy frutal. Pero realmente esto, muy intacto, ¿no? Este Jumex. Esa lata creo que ya no existe, ¿no? La lata esa queda durísima con su padrastro para abrir. Ah, ese padrastro, ¿te acuerdas? No, ya. Creo que ya la... La Dracar. Dracar Noir. Órale. Pistas para una trivia. Mira, ¿qué serán? ¿Qué habrán sido estas? Pues, publicidad pagada, ¿no? Con el artículo. Sí, pues, esta es como... Es fake article. Las lociones, ¿no? Las fragancias tipo Estefano. Que eran también de bajo costo. O sea, lo que hizo aquí el que comercializaba a Eres es que le vendió. Tal vez paqueteó con las revistas que tuviera Editorial Televisa. Y le dijo, sí, mira, te ofrecemos que también en la Eres ahí te hacemos como un fake article. Mira, dice, ya sabes que en Eres siempre andamos buscando ideas para que participes y te ganes algo. Estás aprovechando que Dracar Noir está estrenando imagen. Muy en la onda roquera. Vamos a platicarte sobre su comercial de televisión. ¿Qué? ¿Para qué? Ah, ahí está lo bueno. Los datos que te daremos son pistas muy importantes para resolver una serie de trivias que iremos publicando a lo largo del año. Sí, pues, será totalmente una campaña de publicidad pagada. Y aquí empezamos, ¿no? De eso viven las revistas, digo. De eso viven, sí, claro. Para que, por si quede claro, si creías que tus 20 pesos, 15 pesos que costaban la revista pagaban... No, señor. No, mi cabrón. Más bien es publicidad. No, realmente la publicidad en las revistas es lo que pagaba la producción de las revistas. Aquí te presumen cinco años de premios Eres. ¿Qué opinas de esa fuente? Bueno, este año es muy difícil de leer, pero... 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 O sea, la voltea a ver y se escucha un pie tras otro. Sí, no, es como... A mí me trae a la memoria como toda esta gráfica del sol y la luna como de arte mexicano de los noventas. Simón. O girasoles en sombrero. Eres la tomó por completo y representaba a los noventas muy bien. Era traer como... ¿Sabes cuál logo? Un alanismo resetismo. Zapatos muro era el logo perfecto de este sol como sonriente. Que el emoji de sol que podemos encontrar en nuestros smartphones. También es muy similar. Sonrisa chapeteada. Si ustedes ven una foto casual, hay fotos de estudio y hay fotos casuales. Estas son fotos de estudio. Estas son fotos de estudio. Acá está Charly. Acá, esto, se ve que aquí fue la verdadera peda. Entonces, ahí puedes ver... Imagínate esos pedos. Timbiro. Mira, está Gonzalo Gaitán. ¿Es Chacho? No, ¿verdad? No, no, no. Este es el timbiriche de la época. SH Winning. Bueno, es como un recuento de los premios Ceres que ya eran cinco ediciones que habían transcurrido para ese entonces. ¿Te acuerdas de esta publicidad de Coca-Cola, la del sol este? Malita vecindad. Maldavesa. Maldavesa, güey. Güey, a mí estas imágenes de estos premios en específico, que no sé si son los de este año o no, porque los de este año de portada tenían como otro tipo de forma. Me acuerdo que eso me despertó a la curiosidad por ver a artistas como José Cuevas, güey. Dale. Que estaban como haciendo todas estas cosas más abstractas y me acuerdo que me encantaron. O sea, eran como unas guernicas de la época, ¿no? Simón, Simón. Era como ese estilo. Estaba bien verga, bien Barcelona 92. Simón, muy influenciado por Mariscal, el artista de Barcelona 92. Y como que en esta tendencia, sí, muy Barcelona, ¿no? Era Maná, loco. Ahí está. Ahí está, Cheher. Cheher. Mira, aquí estaba este güey. Fíjate qué raro. Este bro todavía aquí estaba en Maná y ese güey se fue a Azul Violeta. Ah, Vampiro. No, este de acá. Ah, este, ¿no era Iván? Simón. Ese güey vivía a tres cuadras de mi casa, güey. Cuando trabajabas en el C, ¿verdad? Ahí de por tu casa, de repente llegó y te dijo... ¿Qué onda, bro? ¿Tendrás una compa, bro? Este güey, por este güey, nosotros escuchamos Drum and Bass porque le prestaba discos al Gag, nuestro compa, güey. Es verdad. Y le presentó a Gold y a este J. Booken y un chingo de... Azul Violeta, gran banda, yo creo que... Azul Violeta es mejor que Maná. Sí, yo creo que musicalmente lo es, obviamente en popularidad es este, claro que no, pero si no conoces a Azul Violeta, denle una revisada. La neta, hacían música muy chida, ¿te acuerdas de Luna? Luna, vives a la espera del momento. Tenían hasta este, ¿cómo se llama esta canción? Que era como un Drum and Bassito. Sí, era la última. Agua, Agua, Agua es una rolaza. No, Agua era la de Belanova, ¿no? Sí, ni sé. No sé, no, Agua sí es la de Azul Violeta. Sí, que es un Drum and Bass ahí perrísimo de Azul Violeta. Sí. Gran banda originaria de ahí de Zapopan, Jalisco. Tú vas con la Cacota, con este logo también muy noventa. ¡Qué solzazo, güey! Este semblante. Está muy Donny, ¿eh? Está muy... ¡Donal! ¡Trún! ¡Trún! La neta, sí, sí está... Seguimos acá en el recuento, por ahí te topas a... Esos son los premios, me acuerdo. Este Ricky Martin. Ricky Martin, Castro, mira Capetillo, ahí en Smoking. Pero este era La Peda 94, entonces? Sí, este es un recuento. Este es un recuento. Mira, Ari Telch, ¿qué tal este look de Telch? Miren, que murió de una carcajada. Sí, era nuestro amigo Palomo, sí, porque... Siempre me cayó muy bien Palomo, Juan del Diablo, güey. Juan del Diablo, eterno, eterno personaje. Mira, Ari López Padilla, la gaviota, ¿eh? ¿Quién diría? ¿Tú dirías que Palomo es una descripción correcta de Pito Dulce? Pito Turok. Pito Turok. O sea, Pito Turok. Un guapo muy tarzanesco, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí, que él siempre pues va... Muy masculino. Muy masculino, muy defensor y a la vez amable. Ajá. Con machismo, con machismo, obviamente involucrado, pero amable. Sí, movimientos brusquísimos y jaloneos, que... Toxicidad. Pero buena persona. Pero buena persona. Mira, Gaby Platas. Que Gaby Platas, este... Pues hay mucha gente que la reconoce por su carrera aquí, pero también creo que escribía ella, ¿no? No sé, ¿sí era escritora Gaby Platas? Creo que sí, sí, hay como guioncillos y demás cosas. No es cierto, pues hay con Ramones. Simón. Que el otro día vi cada Ramones va a cumplir 60. Ah, felicidad. Un saludo, Ramones. Oye, Yuri, que... Pero es más joven, la neta. La experiencia que tengo con Yuri es que mi mamá me dice que conciertazo hace como... Gran voz, Veracruzana, la Yuri. Y actualmente creo que está o estuvo en un programa de televisión llamado La Máscara. Un reality show de televisión, eso ya bien sin sabor. Saludos, Yuri. Acabó en una publicidad de Teen Spirit, que era un desodorante para chicas en esta época, en la cual podías participar para tú ser la modelo de Teen Spirit. Tú robaste desodorantes de... Mira, decía, de mujer. Sí, ¿no? Eso creo que sí. Obado. Sí, así de, a ver, que no se dé cuenta mi... Fíjate, lo que ganaba el primer lugar, aparecer en la próxima campaña publicitaria de Teen Spirit, un automóvil Chevy 95, un viaje a Orlando para dos personas, todo pagado, mil dólares para gastos de viaje, mensualidad por un año de mil pesos. Órale, mil pesos al mes. Un equipo de cómputo para la escuela de la niña ganadora. Ese es el primer lugar. ¡Mames! Segundo lugar... Es una beca, güey. Esa es la chica Teen Spirit suplente, un viaje a la playa dentro de la República Mexicana para dos personas, mil pesos para gastos de viaje. Y ya, solo era uno y dos. Que seguramente las van a... Esta fuente... Híjole, ¿cuál es? Es la... ¿Cómo se llama esta fuente? Ay, madre, ¿por qué me haces esto? Ya me pusiste... Es de las básicas, ¿no? De que vienen siempre ya preinstaladas, ¿no? Qué mal, güey, Lenita. Qué mal quedamos parados. Bueno, ni modo. Ay, este... Si están viendo esto, pónganle pausa y diganlo. Ahí pongan en los comentarios. Oye, cafeta, loco. Antes del gran festival, o sea, la precopa. Aquí estamos en la precopa. Mira, está un veraste y antes de... Yo, más bien, creo que en el llamado, los llamaban desde temprano para inventarlos. O sea, para... Maquillaje, vestuario y todo. Y planear la secuencia de apariciones durante la ceremonia. Mira, acá está Café Tacba. Mucha Tacba. Un Beníbarra Melenudo. Acá estaba Pati Mantrola con los Cairo. Mira, Ruebala. Ruebala, que es, güey. Gabriela Roel, Kate del Castillo, Natalia Esperón. Ah, no, Gaby Hacel. Arce, pendejos. Esteban Arce. Gaby Hacel. Bení. Bení Melenas. Y acá está la Gaby Platas. Acá... Habrá habido... Buenos cotorreos. Erick Rubín, Velo, siempre andaba ahí echando desmadre. Qué melenota de Rubín, ¿eh? Digo, la mayor lo conocemos ya pelón, pero no. Bueno, trae una gran melena en ese entonces. Acá está Ale Guzmán con su hija Frida Sofía. Sofía, perdón. Que siempre estaba ahí, ¿no? Siempre estaba... Yo creo que Guzmán era realeza, güey. Sí, pues es que hija de Pinal y de Enrique Guzmán. Digo, Rubín también es realeza ahí con... Con toda su familia, pues, pero de... Mira, qué ambientazo. Mira, Marta. Me recuerda el video ese que te pasé de... De Juan Gabriel hablando de lanas ahí. Ay, coque muñiz. Y del bosque. Es que no nos pagan. Entonces, a mí en Venezuela me dan... 10 mil dólares. Pero se ve que coque muñiz, sí era ese güey que estaba siempre viéndote bien de cerca. Este, como... Ve que ahí viene el coque. El coque muñiz. A mí también. A mí también. Se me hace que te... Yo creo que le hacía mucha segunda a quien se dejara. El amor de una mujer. Yo creo que tenía unas pedonas. Era todo sin querer. No, ese de que para pronto sacaba guitarra tranquila, coque. Digo, lo de coque es por Jorge, ¿eh? No por otra cosa. Oye, 2X Lager a mí siempre me ha encantado. Y cuando 2X Lager todavía no era tan popular. O sea, ya era algo, pero no era como tan común en las tienditas. Gran cerveza. Sí, muy... De las mejores cervezas mexicanas. Covecita. Ay, para limón y sal es perfecta. Y aquí ya entramos a materia, ¿no? Ya entramos a materia de los premios del 95. Que también están perros diseñados porque lo que se ve es que es como un plano. Es una escultura hecha con un plano que está como por los dos lados. Es que parece tener en la decoración mucho a los Diablos de Ocumicho. Ándale. ¿No? Como que me da esa impresión como alebrijes típicos de México. Simón. Tienes, por ejemplo, aquí, mira, en la terna. Esta terna es de mejor disco. Está el segundo romance de Luis Miguel. El medio del volcán de Caifanes. Tu libertad de Magneto. Este es el de... Afuera, afuera tú no existes, solo adentro, afuera... Uy, está más turbada que nunca de Gloria Trevi. ¡Discaso! ¿Cuál es? ¿El que está sentado ahí como a lo lejos en un pedo café? No, ¿verdad? No me acuerdo la portada de más turbada que nunca. Mejor tema bailable, desesperada de Marta Sánchez, La Ventanita de Garibaldi, Macarena de Mestizo, Pasa la Vida de Alejandro Guzmán, La Pachanga de Vilma Palma de Vampiros y Afuera de Ca... ¿Afuera es bailable? Afuera... Pues yo creo que en el slam. Tal vez, porque La Pachanga está bien, pero es la de... Que viva La Pachanga, todos... Eh, gran rola la Pachanga. Y luego la de... La Ventanita también. Mejor cantante ella, Lucero, Guzmán, Gloria Treviño, Yuri, Talía y Paula Rubio. Mejor cantante él, Luis Miguel, Cristian, Ricardo Arjona, Flavio César, Ricky Martin y Claudio Bermúdez, o sea, Dream Team. O sea, aquí lo que te están diciendo es que Lucero ganó. Lucero ganó. O todos... Mejor canción, La Media Vuelta, Afuera de Caifanes, Mañana de Cristian. En todo y nada de Luis Miguel. Tu libertad. Lo que tengo en la vida. ¿Te acuerdas de esta bonita canción de ese disco, del de Nosotros? Nosotros. Que fuimos tan sinceros. El otro día vi la historia de esa canción. Es triste. ¿Sí? Porque el compositor la escribió para su pareja de ese entonces porque él tenía tuberculosis. Por eso dice que tenían que separarse. No me preguntes. No podían verse porque era en La Habana, a inicios de 1906. No es falta de cariño. Te quiero con el alma. Qué perra. Te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Sí, pues sí, se va a morir. Y no podían verse porque la tuberculosis en ese entonces se contagiaba. O sea, la historia con esa gran canción. Flavio, Flavio César. Mejor grupo pop, Magneto, Maná, Cairo, Garibaldi, Barrio Boys, Alex Sintek y La Gente Normal. ¿Quién verga será La Gente Normal? Esa es la pregunta, güey. Pues yo creo que después se convirtieron en inmobiliaria del Distrito Federal. De este lado tienen mejor telenovela. Fíjate, Estaba Agujeras de Color de Rosa, Imperio de Cristal, El Vuelo del Águila. Para México todo era rock, ¿no? O sea, como que estuviera así... Grupo de rock. Todo era rock. Volver a empezar y Buscando el Paraíso. Bueno, en los grupos de rock estaban Caifanes, Café Tacuba, Fobia, Maldita Vecindad, El Tri y La Ley. Era la que salía... La mejor show, Yuri. En la que salía Ricky Martin, era Volver a Empezar. ¿Te acuerdas? Salía Ricky Martínez. Oye, eh... Enrique Martínez. Y Yuri se ve que siempre ha sabido de conciertos. O sea, como que se ve que es la más show, show, ¿no? Mejor video, La Media Vuelta de Pedro, todas esas son gran video, güey. Acuérdate que está Lola Beltrán, Juan Gabriel. Me parece que también por ahí está Jorge Rusec. Oh, gran video ese. El día que me quieras... Tu libertad mañana, güey. Y mañana, mañana... Mejor imagen... ¿Lo cero tú crees? Alejandro Guzmán, Paulina Rubio, Sasha... Ricky Martin, Othalia... Se refiere a una imagen de estilo, así de cómo se veían diario. Yo creo que verlos en persona a Elmer, yo creo que sí te imponía. Me acuerdo, artista latino, Chayanne, Mirk Martin, Arjona, John Secada, Marta Sánchez y Carlos Vives. O sea, ahí mi favorito es Ricky Martin. Sí, Ricky Martin. Volverá. De Estelana, mames, Aritel, chico. Nos persigue. Sí, Aritel. No, mames, Estelcha, aparte esa sonrisa... Picarona. Picarona, es así como de qué onda. Mira, ya le estaban dando premio especial a Lucero por su trayectoria, no mames. Sí, como que este... Como que Lucero sí se fue, este... Pues muy bien surtida ahí de premio. Oye, Claudia Schiffer, la modelo de los noventas. Ella y Cindy Crawford yo creo que dominaron, ¿no? La publicidad en los noventas. Claudia sí. No... Palacio de Hierro cuando se veía lejísimos de Guadalajara. Palacio de Hierro. Sí, lejísimos. Había una madre que se llamaba Salinas y Rocha. Salinas de Abrocha. Mira, los premios... Te digo que están bien... Bueno, a mí se me hacen muy bonitos. Aquí está la historia, dice... Como se ha hecho una tradición, el premio Ares es la creación de un talentoso artista mexicano. Ahora el turno fue para Mauricio Watson. No sé si sea primo de Ema. Dibujante, pintor, escultor, artista plástico, en toda la extensión de la palabra. Él, con una visión muy libre e inocente, casi infantil, plasma en cuadros, esculturas y objetos, situaciones muy cotidianas del mundo que lo rodea. ¡Qué bobo, eh! ¡Qué bobo, loco! Y mira, ahí está Watson. No, pues a mí me encanta este mame. Está bien, está verguísima. Bueno, a mí me encantaron. Está bien chido. Aparte, el logro de haber hecho algo 2D, pero que envuelve y se convierte como en 3D. Y luego pintarlo, haber usado como alambre, como con algún material rígido y después pintarlo. Ah, claro. Sí, porque se tienen que mantener. Yo creo que hacía tipo... Sí, hacían ese... ¿Te acuerdas que había mucha banda que como que hacía el esqueleto en alambre y después con Periódico le iban dando la forma? No, qué chamba. Y al final le pintaban. Ay, qué bonito era hacer esas... Sí. Esas maquetas. Me encantó el diseño. Nahir, una crema que no sé si sigue al momento, pero la recuerdo desde no hace tanto. Mira, acá están más fotos de los premios. Están bien bonitos, la neta. Sí, me cago por uno de esos, güey. Dice, en un principio la idea era que hiciera un premio circular en el que aparecieran varios personajes de manera de ronda infantil, pero como hacer 20 esculturas de tal complejidad era poco tiempo, resulta casi imposible. Finalmente se decidió que solo fuera un individuo el que aparecía en cada trofeo, eso sí, conservando la estructura circular que originalmente se había contemplado. ¿Crees que la hayan pagado bien? Yo creo que sí, ¿no? Quiero creer. ¿Que a unos 5 mil por pieza? No, mames. ¿Más? ¿10? O sea, ahorita hacer eso, ¿cuánto costaría? No, un premio. Ah, pero digamos que te encargan 30. No mames, qué chambotota. ¿10 mil baros? ¿300 mil baros? Sí, ¿no? Y para pintarlos todos y tan bonitos que le quedaron. O sea, se ve que sí les dedicaba cariño. Su pasta gruesa, plastificada, aguanta un choco. Yo sabía, escribe, sin duda. Escribe, plastificado, era la novedad. Entonces ya podías tirarle refresco encima. Sí, mamá. Como bien les comentamos, pues en esta premiación se le dio a Lucero, pues un reconocimiento por su trayectoria, que ya parece entonces era de 25 años. O sea, Lucero empezó en el 70. Electricidad, cuando tú me mueras. Van de rolas. El otro día escuché una en Spotify que me puso así en aleatorio. Tenía unas, esas tipo baladas de jefa, tenía buenas. Tenía buenas, sí. Sí, 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 prendí. También cuando le entró el mariachi, ¿te acuerdas? No, y la peli esta donde se muere, ¿quién? Pedrito Ferrer. Luis Miguel. ¿Sí, es la de que se muere Luis Miguel? Creo que sí. Sí, hacen ellos una novela, una película. Mira, aquí está la locera, pues chispita, hasta en Los Simpsons sale chispita. No, chispita. Mira, aquí se parece a Juan Dosal, pero solo que hace Juan Dosal. No, ve nomás, qué buenas fotos. Qué fotos, no, y se ve que la, el, o sea, si era un equipo el que estaba como detrás de la imagen de Luis Miguel. La novia de América, le decían. Pues era como, era como Angélica María for Kids, ¿no? Angélica María, la novia de México, a ella le decían la novia de América. Yo creo que, pues fue una mujer que estuvo rodeada del espectáculo, ¿cuántos años? Hasta de mariachi le entró la Lucerito. Un saludo a Lucero. En las canciones, está pendiente de tu boda con Mijares. Agarraba como etapas Lucero, ¿no? En las cuales decía, ahora soy mariachi, ahora soy pop. Me hiciste dichosa y te quise un favor. Está chévere. ¿Quién iba a pensar que un día me habrías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? Qué rolaza esa, mamá. Oye, José María se dedicó a la moda. Después se fue a la moda. Era, era, pinche magudo. Oh, Gonzalo Gaitán. Gonzalito Gaitán, ahí, ¿cómo no? Chacho para los cuates. Mira, Maysol Mijares. Ah, ella, ella salía en agujas color rosa. Agujas, agujetas, cintas rosas. Mira, aquí están Sasha y Esteban, ¿andarían? S-H-A. Yo creo que se andaban, ¿no? Esteban Arce y Sasha. ¿Quién sabe? Sasha. Luego llegaron juntos. Digo, también, por si no saben y por si no vieron los random anteriores, Sasha es realeza de él. Sasha es realeza. Fue la primera portada. Irán Casillo, Alejandro Ibarra y Selena del Villar. No sé si siga siendo esposa de Benny Ibarra. Aquí está con el cuñado, pero tenía entendido que era... Este era el bateado en la novela, ¿no? Alex, que tiene una gran rola, Alex. La única que le pegó, más o menos, es una gran rola de Alex Ibarra. Acá está Rafa Rojas y Cintia, no sé quién sea, Cintia, Cintia quizás su... Era su esposa, ¿no? Su pareja del momento. El burro Van Ranking, mira, aquí está Van Ro. Siempre listo para... No, yo creo que Van Ranking ahí traía un cotorreazo. Nomás echando ahí desmadres desde el fondo. Las curvas peligrosas que se hicieron todo un cliché en... En México, dentro del machismo, güey. Dentro del machismo gordofóbico. Cuando ellos lo decían desde una cara sin cuello. Aquí está Skoenin, que no le pusieron nombre a su pareja. Pruébala. Pruébala, ¿qué es, güey? Es Hirocaína. De este otro lado nos encontramos a Rafael del Villar con Vanessa Angers. Ellos fueron una pareja muy popular. Aquí está Chad de Fobia con su pareja. Y mira, ¿te acuerdas de Lisa Echeverría? Simón. Como de estas conducteras altísimas. Altísima, ¿no? No, y bueno, pues Anáhuac, Universidad de Anáhuac, pagando ahí... ¿Cuánto costaría ahí el semestre, no? Si es de las más caras de la Universidad de Anáhuac. NH-Ahuac. ¿Quién más encontramos por acá? Bueno, Erika Benbuenfi llegó por ahí. También está Edith Márquez, siempre muy guapa Edith Márquez. Ella, hija de César Costa en Papá Soltero. También por aquí está Marco Fierro y Cecilia Gabriela, que según yo es Marco Zuriel. Jorge Alberto Poza y su hermano Javier, fíjate, el que conduce a Big Brother, ¿te acuerdas? Esa es pura raza que como que ubicas de cara, ¿no? Él una vez lo vi en él en mi casa. Digo, Edith Márquez, pues sí. Sí, pero este, o a Erika Buenfil también. Pero fíjate, Erika Buenfil, este... Siempre le gustó más como este look de hombrera, ¿no? Mónica Sánchez, Mónica Sánchez muy guapa también. Lorena Herrera, la Guzmán. No me acordaba. Y acá está... ¿Gaby Rivero se retiró? Lina Santos. Lina Santos también muy popular en las pelis como... Sí, en el cine mexicano de los noventa, Lina Santos. Claro. Por acá está... Uy, te acuerdas de Eugenia Cabuduro. Que fue Miss Universo, ¿no? Fue Miss México, participó en Miss Universo. Muy guapo Eugenia Cabuduro. Sí, y por muchos años... Y vos muy señorial. Sí, y... O sea, hacía como cosas de turismo, ¿no? Me acuerdo. También. También le entró ahí a comerciales del Caballero de las Estrellas. Está María Fernanda y Sergio Mayer. Actualmente diputados por Morena. ¿Mayer? Mayer. A la verga, no. Mayer es diputado. Que no ha hecho, ¿no? Solo para mujeres. Solo para mujeres. Estuvo un rato también con Bárbara Mori. Tienen un hijo juntos. Y pues ahí sigue Sergio Mayer. Él hace a Peña en La dictadura perfecta, en la película. Oye, ¿y Charlie Garibo qué ha sido de él? No sé, ¿eh? No sé, Charlie Garibo en la anduvo con Ingrid Coronado, ¿no? Gran pareja, me parece. Mira, Leonardo. Leonardo e Iñaki. De fobia. De feobia. Oye, víctimas del Dr. Cerebro. Que tengo que puntualizarlo con las víctimas del Dr. Cerebro. Me parece que sí hizo falta su mención en Rompan Todo. En este documental musical de Gustavo Santaolalla. ¿Pero era clase B o qué? No sé, quizás no era su productor Santaolalla y por eso los dejó fuera. Pero la neta es que figuraba mucho en ese tiempo víctimas del Dr. Cerebro. No sé por qué no lo... No hicieron siquiera la mención. Sin embargo, es muy buen documental. Bárbara Ferre. Sí, que acuérdense de cuando Bárbara Ferre, fórmense, fórmense. Y todo el público del calabozo tuvo que saludarla de beso. Bárbara Ferre, muy guapa Bárbara Ferre. Eso no debe haber estado... Imposible ya hoy en día. No me imagino ese nivel de... ¿Recuerdas cómo estaban empujando mucho Ixtapas y Guatanejo hasta hicieron la serie de Amor de Verano? No, y yo siempre me he preguntado si en Sueños de Fuga, esta peli con Tim Robbins y Morgan Freeman, que él venía a Ixtapas y Guatanejo, y aquí es donde culmina la película. No sé si tenga que ver ahí. Apenas de este cara amable. Sé que es bien amable. Sarat de la Torre, Manolo. Aro Torre, ahí. Ella era modelo de Atínale al Precio. O sea, estas fotos son de el artista y su pareja, que tal vez no es el artista, ¿no? No, más bien, sí, es con quien fue la pareja. Por ejemplo, aquí está el hijo de Roberto Cantoral, hermano de Itatí, con Ana Patricia Rojo, también muy popular en las novelas de los noventas. Creo que nunca tan trascendente. Y no sé si sigue en activo, fíjate, Ana Patricia Rojo, pero sí fue muy... No mames que Elmer fue con Lucero. Pues yo creo. Bueno, oye, ahí se encontraron. Ah, pues esta foto es potencia. Sí, no mames, no, no, no. Yolanda Andrade, los Magneto. Increíblemente bien, Yolanda Andrade. Yolanda Andrade, sí, buena onda. Siempre fue un desmadre. Se ve que, miren el desmadre. Pues trae una blusa de Mao, checa. Arte, güey. Una blusa de Mao, pónganle pausa y vean esta blusa de Mao. Yolanda Andrade. Es que le gusta mucho la historia, mano. Sí, claro. No, capaz que la revolución china es lo suyo. Marta Sánchez tuvo musical en estos previsores. Tuvo performance. Lucero y Elmer. ¿Cuál la habrá cantado Lucero y Elmer? Provócame. Aquí está diciendo provócame. No, pues yo creo que sí provocaba muchísimos palpintes. Chayo. Chayo también fue menudo, ¿no? Estuvo en menudo. Sí, creo. Sabía de alguien de menudo que se había salido y que había tenido más éxito solo, sí. Pues Martín. Sí, Martín fue menudo con M. Ale Guzmán también tuvo acá participación. Y Cabá. ¿Qué papel era el que tenía Guzmán en nuestra...? Era la rockera, era la rebelde. Ese era lo que vendía. Porque estaba Lucero y no podía llegar otra mujer de esa... No, Lucero era más como la... La baladas, ¿no? Sí, la chica enamorada. Y Alejandra Guzmán era alguien que estaba enamorada pero sufriendo de amor. Rockerona, sexual, bien sexual la Guzmán. Acá está Cabá, gran banda Cabá. No, creo que logró armarse su propio estilo pese a que existía ya Onda Vaselina o Garibaldi. Y llega Cabá y dice... Brother, pues aquí también. Era ella la que hace todo el vestuario, ¿no? Esta... Federica. Sí. Federica. Y a mí también tuvieron la valentía de publicar... Que todo es... Y nunca canto, nunca canto. Garibo. Tacba. Que la rompía Garibaldi por todos lados, ¿no? Sonaba impresionante en todos lados. Y aquí está Café Tacba, ¿no? Café Tacuba, ¿cómo no? Con los hermanos... Quique y José, los carnales. Vélos ahí, todos, todos... Que el Santo Laya justo en Rompanto platica que ahí empezaron a grabar en su... En su recámara de la casa que te dan sus papás en satélite. ¿Neta? David Summers. Que no sé qué fue de él, fíjate. No sé si trascendió mucho. Eric Rubin de solista de... Cuando mueres por alguien. Claudio Bermúdez, que él también tuvo una época muy... Benny, que es de solista de Grandes Rolas. No, y aparte de... Ya ven que él tocaba. Sí, Benny. Grandes Rolas. Ya estaban en el discurso de agradecimiento y toda esta ceremonia. Me hubiera encantado oír. ¿Se grabaron? Sí, podemos hacer un react de los premios 95. Claro que sí, man. Órale, órale. Hacemos un react de estos premios que están ahí en YouTube nomás. El sol. Vamos, por hecho, que pronto también se estrena... ¿Tú crees que Luis Miguel llegaba tardísimo? Sí, yo creo que... Sí, yo creo que sí llegaba tarde. Hay varios premios en los que Luis Miguel como que ya nomás sube y se reía de... Güey, de aquí la pedota que nos vamos a poner en mi casa en Acapulco. Porque seguramente algunos se llevaron a cabo en Acapulco. No sé si estos... Posiblemente debe ser auditorio nacional este, ¿no? Sí. No, yo creo que las pedas más bien eran en Polanco, ¿no, Manolo? Pero hubo algunas dimisiones en... En Acapulco. 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 Sí. Acapulco. Los tacubos y patricio de Santa Sabina. Santa Sabina también pegó duro en México. ¿Se ve al...? Ayer Ortiz en paz descanse con Patty Materola... Se veía que las fotos se las tomaban llegando, ¿verdad? Para que no se vieran hasta el culo ya, güey. Sí. Mira, aquí está este Víctor noriega, creo. Por acá está Gloria Calzada que también tú vais a sus negras con ilíger según cuentan, Ernesto Godoy, Pilar, él es hermano de Pilar Godoy, María José y Federa de Cava, Ano Daniela, Policure, yo sí soy bien Policure, pero pues ya también es medio inevitable, pero está bonito, siempre es todo chida la imagen de Policure, y se ha quedado muy similar, por acá sigue La Peda, Chacho, Diego, Tiaresca, esta cara que pone uno así de, yo creo que ahí ya se va, o ya le andaba reventando ahí alguna cosa, porque se ve que aquí se movían sustancias, se ve que ya andaba bajo la influencia, Ingrid, Ernesto y su novia, Flavio, César y Mauri, Magneto siempre se veía, Mauri se veía muy sobrio, siempre, siempre fue Gael de Street Fighter, pues Flavio César si parece Charlie, es de nuestros modelos cibernéticos, cibernéticos, buenas pedas, acá ya se ve ya más subido de tono, ve estos ojillos ahí de Víctor, y Fabiola Campomanes, que el otro día la vi en Instagram, ya viste quién es, no mames, Islas, Mauro Islas, Islas Locos, como se llamaba ella, ah caray, ahí de Montserrat, madre, no no, 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 era, no era la hija de Camacho, era la hija de Alejandro Camacho, no, si, está Francesca Guillén, si, 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 no mames, Manolo, no, pues si traes ahí el dato bien, eh, que, Aquí ya empezó Ya empezó el arce Con las víctimas del Dr. Cerebro Y Lina Santos Con Adrián de Garibaldi Juan Soler Espejel Pendejo Espejel Quirós Perro Y hermano Luis Mario Pendejos Papo solto Que cejasas No mames Que me de poquitas No mames Esas cejas Te dan para Tres generaciones Generecciones Por Paul Chardó Unos zapatos Este Que no los conocía Ya estamos llegando Casi al final Por acá está Eric Sol No sé quién sea Marco Uriel Y Cecilia Gabriela Mira aquí está Aileen Mujica Y sus cuates Son unos rubios Alan y José María ¿Quién andaba cubriendo esto? O sea, ¿quién escribía acá La minuta? O Fector Cruz y Pati Navidad Que ya no tiene Twitter Ajá, se lo quitaron A Francisca Digo a Patricia Navidad Que por cierto Ahí se llama Un ya te digo El gran ya te digo Donde nos acompaña Nuestro amigo Mayor Quín Se llama Pati Navidad Se ve que acá va Así dio espectáculo También en la peda ¿Verdad? Puede ser Ah, pues ya andaban Bien intensos Mira qué tal Cigarita No, en la cajetilla Y la paloma Uf, darle una sorbidita A la paloma Luego por último Te ofrecen Pues hay un complemento Una supermanteada Con plano Un 10 en nutrición Qué raro, ¿no? Esa edad Entre que son niñas Y son mujeres Ay, aparte Le hablan solo a las morras Cámara Y llegamos acá A la parte final En la que nos encontramos A Claudia Silva Con Chayanne Miguel Alemán ¿Qué tal, eh? Este era el compa De Luis Miguel De la serie El hijo del expresidente No, maravilla ¿Es con el que se iban a esquiar? Él es Pues ve esa cara cuadrada Claro que lo era Ve este influyentismo Y Luis Miguel Ya pedón, eh ¿Qué crees que se metía Allá, mira Puro alcohol ahí Este, Luis Mo Nah, yo creo que sí Había trucos ahí Fíjate, por el ojo Diría que es mota Pero también no creo No creo que Luis Miguel Fuera más Tan Tan Pachequillo Tan pachequillo Pues capaz que Nomás la terena Ahí para La pacheca Nomás para andar ahí En onda Y hasta después Dejaban el fuerte Ah, pero este ojo Sí es de peda, ¿no? Yo creo que es de peda Oye, también Luis Miguel Siempre ha sido de ojo Así caidito Entonces es bien fácil Que se vea borracho Acá te ofrecen Pues anuncios Como de Lectura del tarot El horóscopo Valente Campillo Prohibido para mujeres Órale, pues que ¿Por qué, no? ¿Qué trae? ¿Cuál? No sé Pues que ¿Vas a Machistear? Mira el Wiri Wiri En su línea Para que le marcas A Wiri Wiri Ahora también En Guadalajara Arre, güey Márcale Aquí tenemos a Chayanne Con Víctor Noriega Y las Garibaldi Mira aquí está Pilo Monto Pilo Monto Allá está con La Paulina Rubio Pati No, mira Pilar Montenegro Sí, Pati Montenegro Mira aquí está Silvia Pasquel Andaba ahí también Metida Pues se ve que era De la pedota Ay, la Pasquel Debe de haber Una galletita Anda, anda Una paloma Una paloma Gustas Gustas echarte Y acá pues Que, güey Una playera De Lada De Lada 95 No mames Neto está Verguísima Amor de lejos Es de Lada 95 Hay que hacer Una paleta De Lada 95 Claro que sí Manolo Funalada Funalada Y por atrás Calboro Malboro En la parte de atrás Fumar es condicionante De enfisada pulmonar Obviamente Y trae acerilla No cigarro Trae cigarro Y lumbre Yo creo Interesante, ¿no? Por Al inicio Montana Y en la parte de atrás Malboro Es la más cara Malboro ¿Por qué? Porque ya es como El punto final Sí, la contraportada Es cara, güey También este es cara El spread del principio Este es cara Pues este Qué raro Que haya una marca De ropa Que realmente No creo que haya Trascendido mucho Pero Por ahora es todo Sí ¿Qué sigue para nosotros Manolo? ¿Qué sigue para nosotros? Posiblemente Ya sea momento De Atender el pedimento De La boda de los héroes Y mi hijares Tenemos la revista Y también tenemos pendiente El react También podemos hacerle react De los premios Cero 95 Porque me parece Que sí están disponibles Aquí en YouTube Ojalá Y pronto también Podrán Podrán Ver por acá Tenemos un álbum También como De farándula De los noventas Es un álbum Con estampitas Que eventualmente También nos juntaremos A Pues abrir los sobres Y pegarlos Pero Por ahora es todo Gracias por acompañarnos En Los premios 95 De la revista Eres Que tanto queremos Y tanto Amamos Si les gustó Y no han visto Más contenido De este tipo Acuérdense de revisar La revista Eres Que hicimos De Gloria Trevi Luis García También por ahí Hay tres Programas Dedicados A Revistas noventeras De TV y novelas Y pues un montón Más de cosas Aquí en bro De dos ¿Algo más que agregar? Nada Manuelito Que los lunes Nos escuchen En ya te digo Normal también Exacto Este Quizás disfruten De popcorn Donde hablamos De series Películas Este También pues Está sports Esto es por los martes Los jueves Recuerden que está Chidori Alternando Con anime Hay una semana Y una semana Está Kejiko Está Kejiko Los domingos Que Cuando ustedes vean esto Posiblemente También ya disfrutaron De un nuevo episodio De Kejiko Y seguiremos aquí Atendiendo Mucha nostalgia Y farándula mexicana A través de Este tipo de contenidos Banda Asher Y su servidor Manolito Nos despedimos Pásenla bien Les mandamos besos Abrazos Y por supuesto Fonalab Fonalab Subtitulado por Tata